Hola chicos, vamos a trabajar hoy día con la clase de lengua, el tema está fuentes de información, solamente creo que me falta Alejandra y Tomás Baez, sí, el resto estamos completos, por favor van a atender las diapositivas, por favor, para luego realizar la tarea en el libro. Sarita, suspende lo que estás haciendo, por favor, suspendan lo que están haciendo y vamos a atender. Es una clase fácil e inclusive va a ser rápida. Por favor, nos ponemos mucha atención. Vamos a tener, el tema es ahora fuentes de información. Las fuentes de información que nosotros tenemos son muchas, podemos tenerlo en todo lo que es electrónico, sí, tenemos los textos, los libros, las revistas, todo eso es fuente de información. Ya, vamos primero a ver sobre los libros electrónicos. Por favor, Nicolás, empieza a leer, por favor. Libros electrónicos. Libros, los electrónicos son versiones digitales de un libro que están en internet. Gracias, Nicolás. Entonces, tú mismo, dime qué entiendes por libros electrónicos. Son los celulares. Sí, ¿cuál es lo mejor que nosotros podemos ver para leer? Diego, por favor. Vamos a leer el primer punto, Diego. Abigail. Vamos a leer el primer punto, Diego, por favor, lees tú porque Diego no está atento. Ventajas. Se gasta menos papel y así se puede, y así se cuida de alguna manera el planeta. Gracias, Abigail. Doménica Cuello, el segundo punto. No ocupa espacio. Gracias. Irán recordando y todos irán leyendo porque vamos luego a hacer otro análisis en el libro. Maely, por favor. No tiene ediciones. No tiene ediciones agotadas. Sí. Ya, gracias, Maely. Mateo Granja, el siguiente punto. Ya, profesor. Algunos libros electrónicos permiten acceder a imágenes y sonidos. Ya, muy bien, gracias, Mateo. Alejandro, el último punto. Alejandro. Mande, profe. Lea, por favor, atento. Sí, espere. Lea. No puedo leer. O sea, algo está aquí y no me deja leer. ¿Por qué? Pero si de temprano estabas bien con la misma pantalla que estabas de mañana. Ajá, pero ahorita algo más me deja comer bien. Bueno, Alejandro. Joaquín, entonces, por favor. Ya, profe. Contiene mucha más información que un libro impreso. Ya, acordarásen de las ventajas del libro electrónico. Vamos ahora a ver las desventajas. Uriel, por favor, lee la primera desventaja. Ya, ya es para, profe. Si no hay internet, no se puede acceder al libro. Gracias. Santiago. Ok, ya voy a leer el segundo punto. No puede ser firmado por su autor. Gracias, Santiago. Naomi. No tiene formato estandarizado. Gracias. Lian. ¿Dónde se cansan? Cansan más a la vista. Ya, gracias. Sofía. 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 No tiene olor y se pierde el tacto. Gracias. Rana. Se copia con mayor facilidad. Se copia con mayor facilidad. Entonces, mira, las ventajas que nosotros tenemos del libro electrónico, sí, hay muchos más, pero aquí hemos visto las principales y las desventajas. Pero se copia con mayor facilidad es una ventaja. Ya. O sea, ¿dónde? Se copia con mayor facilidad, sí, pero es una desventaja para que tú aprendas mejor. Ah. Sí. Ya vamos a analizar. No te vas a quedar con la duda. Ya. Entonces, nosotros tenemos aquí las ventajas, sí, no ocupamos papel para cuidar el planeta. En el celular es facilito llevar, algo pequeño, sí, pueden tener libros y libros y libros y libros, no se agota. Inclusive pueden pasarse las copias entre amigos, sí, entonces no se agotan, ya. Tenemos nosotros la facilidad de que entramos y podemos ver las imágenes, sí, sonidos, música, todo en los libros. Tiene una información mucho más grande que la de un libro normal. Y las desventajas. Si no hay internet, no puedes leer nada, ¿verdad? No puedes, el autor del libro no puede firmar ahí en el, en el libro electrónico. Entonces, nosotros nos tenemos aquí, no tiene formato estandarizado como en los libros de papel. Te cansan, cansan mucho la vista, tanto leer, te arden los ojos, se hacen rojos, entonces es muy cansado leer en los, en los libros electrónicos. Profe, ¿qué es formato estandarizado? Ya, los libros tienen un formato, sí, tienen la carátula, tienen la portada, tiene el prólogo, entonces va todo poco a poco con páginas bien numeradas, tienen escrito en orden, eso es un formato estandarizado. Ya, vamos a ver el siguiente. Ya, ahora tenemos los libros de papel. Sebastián, por favor, lee. Ok, profe, los libros de papel. El libro como objeto y soporte del conocimiento en cuanto al libro físico los sentidos aumenta. Al sentido visual y al táctil incorporamos otros tremendamente interesantes y que genera cierto sentido de pertenencias, su olor, es decir, el olor del papel, de la tinta, de su propia antigüedad o novedad, todo ello influye aunque pensemos que no. Ya, entonces, los libros de papel, dice, es algo físico, algo que uno se coge, sí, le vemos, le damos la vuelta, le tocamos, dice táctil, es porque nosotros estamos tocando cómo su pasta, cómo son sus hojas, sí, y cuando son nuevitos tiene un olor agradable a papel, a tinta, inclusive cuando están ya los libros viejitos, de igual manera, hay que tratarlos con mayor cuidado, pero igual tienen el olor al papel y todo eso. Ya, entonces, esos son los libros de papel. Ya, mira, aquí nosotros tenemos las diferencias de cómo es el libro electrónico y cómo es el libro de papel. Aquí nosotros lo manejamos al libro con las dos manos, le tocamos, pasamos las hojas, en cambio, en el electrónico es solamente con un solo dedo que vas pasando la pantalla, pero no le tocas al libro. Entonces, vamos nosotros a ver las diferencias que hay entre el libro electrónico y el libro de papel. Por favor, lean, vas a leer, por favor. ¿Qué es lo que dice ahí? Ficha de lectura. Ya. Las fichas de lectura ayudan mucho a organizar la información que obtenemos después de leer un libro. Ya, nosotros vamos a ver la ficha de lectura. Luego nosotros en el libro tenemos en la página 163, ahí tenemos una ficha de lectura. En esa ficha de lectura, ¿sí? Aquí está un ejemplo. En esta ficha de lectura es cuando nosotros leemos un libro, ponemos el título, yo he escogido un cuento pequeñito, ¿sí? No sé si luego les indico o si me ven. Un cuento pequeñito. Donde yo le he puesto el título, se llama La orquesta está aquí. Ese libro yo tengo. Ya, mejor entonces, ¿ya? Yo igual. Luego ponemos nosotros la autora del libro. En este caso, la autora de este libro es, se llama Inmaculada Díaz. Aquí está el título, ¿sí? Inmaculada Díaz. ¿Quién escribió ese libro? Es la editorial Santillana. ¿Sí? Está aquí abajo, Editorial Santillana. Luego dice un breve resumen, ¿sí? Este cuento se trata sobre la orquesta que forman diferentes animales y la diversión que sienten de compartir y tocar música entre ellos. De eso se trata este cuento. Si solo en la portada estamos viendo que está un osito, una tortuga, ¿sí? Y este librito, ustedes ya, es un ejemplo nomás. Usted tiene en casa algunos libros, algunos cuentos que vamos a ir haciendo. ¡Muchos, muchos! Ya. Luego dice, ¿cuáles son los personajes? En el librito hay el oso, la oveja, tortuga, ardilla, pato, vaca, gallina y conejo. Aquí escribimos los personajes, ¿sí? Ya. Luego nosotros tenemos aquí la parte que más te gustó. En este caso, a mí me gustó la parte que es que se unen, que están juntos, que tocan, que se divierten. Entonces, escribo la parte que le gusta personalmente a cada persona. Acá dice, califica al libro. Entonces, tú calificas el libro que vas a leer de acuerdo a lo que entendiste y todo, del 1 al 10. Entonces, yo puedo poner que a mí sí me gustó este cuento, un 9. Lo recomendarías porque les recomiendo que lean ese cuento porque nos da algunos valores, ¿sí? Nos enseñan de que tenemos que estar unidos, la unidad, ¿sí? ¿Sí? La solidaridad. Entonces, aquí pongo yo lo que, por qué le puse el 9 y por qué les recomiendo. Entonces, esta es una ficha de lectura. Entonces, es poner los datos del cuento, del libro que usted ha leído o que va a leer. Yo me saltaba aquí la fecha. Si es un libro un poco grueso, va a poner que inició hoy día, hoy día lunes 27 de abril. Y pongo acá la fecha cuando le termino de leer el libro. Entonces, miren que no es complicado leer una, hacer una ficha de un cuento, de un libro pequeño en que usted haya leído, ¿sí? Y vamos a llenar esta ficha en el libro. Profe, ¿pero no nos va a mandar algún deber de esto? Sí, ya voy. Espéreme un ratito, ya voy. Ya, ahora sí. Tenemos nosotros... En la casa tienen ustedes algún libro. ¿Algún libro pequeño? ¿Algún libro de un cato y de un conejo? A ver, por favor. Yo sí tengo un libro. Por favor, no hablen todos a la vez. Pida la palabra y hable. Tienen que tener cuentos de algunos libros cortitos, algunos libros pequeñitos que pueden leer para llenar esa ficha. Ustedes saben que a lo que yo envío la tarea, ahí hay una fecha en que pueden entregar las tareas. Ya. Ahora, vamos con el libro, ¿sí? Vamos a llenar el libro para no atrasarnos, por favor. A ver, Abigail. Esta ficha que están, ¿va a mandar de ver? Sí, mi amor. Esta ficha voy a enviarles que llenen aquí en el libro, porque tienen en blanco ustedes. Van a llenar ahí y con algún libro pequeñito que ustedes han leído, ¿sí? O un cuento pequeño que ustedes han leído. Ahora vamos a la página 162, por favor. Ya. Dice fuentes de información. Diego Burbano, empieza a leer. Los libros electrónicos. Los libros electrónicos son versiones digitales de un libro que está en internet. Puedes encontrar cuentos, diccionarios, enciclopedias, etc. En estas versiones, algunos son más gratis y otros deben ser pagados. También hay discos compactos que se cargan con libros enteros. Entonces, ya lo hemos visto que es de libro electrónico, que funciona con el internet. Hay cuentos, hay cuentos, hay libros, diccionarios. Ustedes conocen más que mí, que hay maravillas en el internet. Y también los libros, cuando se puede bajar, ¿sí? Para leer cuando, en el caso de que no se tenga internet. Ya. Gracias, Diego. Abigail, vamos contigo. El libro electrónico tiene ventajas y desventajas. Vamos a leer las que nos dan aquí en el libro. La primera, Abigail. Ventajas, se gasta menos papel y así se cuida, se cuida de alguna manera el planeta. Ya, gracias. Vamos, el segundo. Eh, Sarita. Un libro electrónico puede contener mucha más información que un libro impreso. Ya, gracias. Seguimos. Mateo. Ya. Algunos, algunos libros electrónicos permiten acceder a imágenes y sonidos. Ya, entonces aquí están cuatro ventajas que tienen los libros electrónicos. Gracias. Vamos a las desventajas. Eh, Maely. Ya. El libro electrónico se copia con mayor facilidad. Ya, es. Con mayor facilidad se copia. Gracias. Doménica Cuello. Ya. Si no hay internet, no se puede acceder al libro. Gracias, Doménica. Vamos. Nicolás. El libro electrónico no puede ser firmado por su autor. Ya, gracias, Nicolás. Alejandro, ya puedes leer en el libro. Leo, lee el ejercicio número uno. Escribe tres diferencias que hay entre un libro de papel y un libro electrónico. Ya, vamos a escribir. Lápiz rápido para que escriban. Pero, pero, por favor. Ya. Por favor, atención y voy a dictar lo más despacio para que puedan escribir y todos tener igual. ¿Sí? Ya. En el libro electrónico... En el libro electrónico... Coma. Las ilustraciones... Nicolás, pon bien el libro. En el libro. En un escritorio no puedes poner una mesita. Ya, profe. Ya. Como las ilustraciones pueden tener... Secuencias... Secuencias... La fe, no la escuché. Ya. Repito. El libro electrónico... Coma. Las ilustraciones... Pueden tener... Secuencias... Secuencias... Gracias, profe. De... Escuchárame bien con S y C. De escenas. Ah, no lo entendí. Ah, ¿cómo? No lo entendí. A ver, pueden tener... Secuencias... De... Escenas... Animadas... Animadas... Ya, eso es el electrónico, ¿no? Tiene secuencias de animadas. Y... En el libro de papel... Y... En el libro de papel... Profe, me perdí desde el inicio. Y en el libro de papel, coma... No. Punto... Punto... Abajo... Sofía... Es que estás haciendo otra actividad, mi amor... Y no escribes pronto. Profe, no entiendo. Dice... En el libro de papel... Como... No. Hasta ahí... No me puedo arrepentir. Es que mi amor... Se me va el tiempo. De papel... De papel... De papel... Pongan atención... Por eso les pedí... Cojan lápiz... Y pongan atención... Vamos... Pedito... Por favor... Ustedes vayan comprobando el resto... En el libro electrónico... Coman... Coman... Profe, ¿puedes repetir? Es que se me salió por la mala colección, por favor... A ver, ahorita estoy repitiendo. La última vez que voy a repetir. Ya. Copia. En el libro electrónico... Coman... Las ilustraciones... Las ilustraciones... Las ilustraciones... Pueden tener... Pueden tener... Secuencias... Secuencias... De... Escenas... 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 Animadas... Y en el libro de papel... Y en el libro de papel... Y en el libro de papel... No. ¿Qué quiere decir? Que en el libro electrónico... Hay ilustraciones... Que pueden... Tener... Y uno se va poniendo... Las imágenes... Con secuencias... En el libro de papel... Viene una imagen... Y se quedó ahí... Eso es lo que dice... En esta parte... Punto... El libro... Está impreso... El libro de... El libro de papel... ¿No qué? No... Punto... Ahí se acabó... La primera... Parte... La primera... Diferencia... Entre el electrónico... Y en el de papel... Vamos con la otra... El libro... Está impreso... El libro... Está... Impreso... En papel... En papel... Y... El libro... Electrónico... Profe... Puede... Repetir... Perdón... Puede... Repetir... Por favor... El libro... Está... Impreso... En papel... Ya... Gracias... Ya... Y... El libro... El libro... Electrónico... Y el libro... Electrónico... Es un archivo... Digital... Y... Apunto... En... En la línea de abajo... Profe... Ya no... A mí... Ya no me alcanza... Sí... Tiene que... Sobrarte... Dos líneas... Solo me sobra una... Los libros de papel... Escribes más abajo un poco... Los libros de papel... Los libros de papel... Tienen textura... O sea, lo que se toca... Sí... Tienen textura con X... textura y los electrónicos no y los electrónicos no ya Naomi lee la segunda pregunta sí escribe una ventaja y una desventaja que encuentres en los libros electrónicos ya vamos la una con mayúscula con h hay mayor información profe no entiendo en dónde estamos estamos en la pregunta 2 ya puede repetir por favor hay mayor información punto en la siguiente línea profe me perdí en la pregunta 2 en la primera en la pregunta 2 en la primera línea ya pusiste hay mayor información Diego el micrófono hay cierto perdón hay mayor información en la línea de abajo sin computadora no puedes acceder con doble c sin computadora no puedes acceder a la información a la información les recomiendo a ustedes si es que es posible para que el momentito aunque tengan tiempo puedan entrarse a la tics del libro en la página derecha si ahí dice visita este maravilloso sitio web ahorita la información de libros y escoge el que más te guste según tu edad y diviértete leyendo eso es una sugerencia para que los momentos en que estén sin hacer nada puedan entrar a la página y lo sí ya mande ¿en dónde está eso escrito? ahí ahí al lado tu lado derecho del libro ahí cierto cierto ya viste ya es una sugerencia para que puedan algún rato abrir y se pongan a leer algún libro pequeño que les guste y al lado una página de libros y al final del bloque me cuentan qué libro han leído vamos a la siguiente página alguien está jugando apague el micrófono por favor vamos eh Mateo Granja mande vamos a leer la siguiente página ya ficha de lectura las fichas de lectura ayudan mucho a organizar la información que obtenemos después de leer un libro ya gracias Dana Soria lee la primera actividad mande profe lea la pregunta uno a quién Dana dije a Dana profe ya está nada más que tiene el micrófono apagado ah bueno entonces Sofía Sánchez gracias Sebastián Sofía sí profe lea la primera actividad ficha de lectura la ficha de lectura ayudan a mucho organizar la información que obtenemos después de leer un libro selecciona un libro de la biblioteca que te llame la atención leelo y al final completa la ficha ya tenemos la ficha que les expliqué sí tenemos la ficha usted va a coger un libro pequeño en su casa va a leer o si es que usted ya leyó va a llenar la ficha sí el título tengo una grandota que aún no me acabo de leer tengo el principito y de ahí tengo uno de este parte que no se sabe acabe de leer o si es que ya leyó usted algún libro escriba los datos de la ficha sí el del gato con botas ya entonces coja y llene con lo que leyó la ficha aquí en el texto ¿estamos? ya hemos terminado la hora de clase de lengua por favor gracias ya les atiendo a todos de uno en uno por favor para el día de mañana tenemos sociales y naturales en la plataforma les voy a enviar un link para que entren a ver un video para mañana trabajar con ciencias naturales ya a ver me dan un segundo por favor nos vemos el día de mañana chao profe chao a ver les despedida les despedida chao chao